La Orquesta de Extremadura Queridos amigos de la Orquesta de Extremadura, buenos días. Este mensaje es para que os deseamos un grande futuro para vuestra orquesta y que vuestra música llegue hasta las generaciones ferideras. ¡Suerte! La Orquesta de Extremadura 새 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.